Hola, ¿qué tal? Somos la Asociación Artesanos de Asia y en esta oportunidad les vamos a mostrar los productos elaborados en mi distrito de Asia. Hola, ¿cómo están? Soy Dolis Narváez, pertenezco al Grupo de Artesanos de Asia. Y como saben, estoy promocionando acá los gorros que hacemos, nuestros hermosos gorros. Promocionando Asia, nuestro turismo, miren, imagínense qué baravillas estamos promocionando. Estamos dando a conocer a todo el mundo, porque la verdad que todo el mundo debería conocer Asia. Un rinconcito donde hay de todo, mucho turismo, muchas cosas bellas y nosotros estamos fomentando el turismo. También tenemos nuestras tacitas de cerámica elaboradas con unas bellas imágenes que nos representan nuestra cultura. Tenemos todo lo que es nuestra cultura, tenemos las payas, tenemos nuestra sandía maría, que la encuentran en Asia. Tendemos acá, miren, la guacamalena, representan nuestra cultura. Tenemos toda la variedad, acá está todo nuestro distrito de Asia plasmado en nuestras tacitas. Entonces, sin más que decirles, invitarles a todos ustedes que nos visiten, estamos en el mercadito, tierra de emprendedores, en el anexo Santa Cruz de Asia. Yo soy la artesana Yulisa Truedas y aquí les voy a presentar parte de nuestros trabajos. Acá tenemos lo que es bisutería, tenemos pulseritas hechas de murano con conchitas, tenemos en acero, pulseritas en acero. Tenemos aretitas en borlas, también tenemos monederos, monederos hechos de conchitas, tejidos todos a mano por nuestras artesanas. Tenemos unas libretitas también inspiradas en la cultura de Asia, tenemos el búho pintados todos a mano y decorados. Tenemos aquí también macetitas decoradas con conchitas por nuestras artesanas. Tenemos una vasija de barro también pintados a mano. Tenemos platitos, tenemos adornos en conchitas. Tenemos unas macetitas tejidas también por nuestras artesanas. Tenemos también lapiceros, lapiceros navideños, lapiceros de chullos, todos de Asia. Tenemos unos servilleteros pintados y decorados por nuestras artesanas. Tenemos nuestras macetitas de la flor de mancades, inspiradas en nuestras lomas de Asia. Tenemos nuestras macetas tejidas por nuestras artesanas también. Miren, miren estos hermosos cactus. Tenemos nuestros portacelulares, bordados, todos hechos a mano. Y tenemos, miren, nuestras garzas, representando a los humedales de Chocaya. Eso es todo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Margarita Albina Malasque. Soy una artesana de Asia. Voy a presentar nuestro trabajo. Tenemos las payitas de Asia. Por ejemplo, aquí tenemos una payita de nuestras costumbres de acá de Asia, del distrito de Asia, que se celebra todos los años. ¿Cuánto cuestan esos productos? Está a 15 soles cada producto. Siempre tenemos tejidos en pasamontañas, tejidos a crochet. Siempre tenemos unos bolsos, elaborados también por nosotros. Siempre tenemos portavasos, representando a la Navidad. Tenemos mascarillas bordadas. También mascarillas mostrando nuestra riqueza de Asia, o sea, la isla de Asia. Tenemos de la guacamalena. Tenemos de la flor de mancay, de las lomas de Asia. Tenemos de los humedales, la garza de los humedales. Después tenemos de la isla de Asia. ¿Cuánto cuestan esas mascarillas? 15 soles. 15 soles están cada mascarilla. Después tenemos acá también otras mascarillas, también elaboradas por nosotros, que son de tres capas. ¿También cuestan 15 soles? Estas están 20 soles, porque son de tres capas. Después tenemos mascarillas de lana. ¿Para niños? Para niños, para damas, para varones. También tenemos tejidos así, a crochet. ¿Todos hechos a mano? Todos, yavelitos. Todos hechos a mano. También tenemos tejidos en cola de rata, son bolitos. Todos hechos a mano. Los invitamos en el mercado de Santa Cruz, tierra de emprendedores. Hola, soy Sila Vera, estoy representando a las artesanas de Asia. Acá tenemos lo que son botellas, botellas artesanales. Todo lo que es botellas artesanales. Tenemos una copa, también una hermosa copa que hemos hecho con conchas y también que es artesana. Acá tenemos la copa, un vaso artesano que hemos hecho a mano. Tenemos acá los espejos, los espejos con conchas de mar. Acá tenemos un portabela de concha de mar hecho a mano. ¿Cuánto tienen los precios de cada producto? ¿Cuánto cuesta? Es de 15 a 20 soles. También tenemos lo que es las lámparas artesanales que hacemos a mano con conchas de mar y unas hoguillas especiales. Acá también tenemos lo que son llaveros, unos hermosos llaveros hechos también a mano, artesanas. Acá lo que tenemos también son las botellas artesanales y lo que es una jarría, una jarra artesanal. Y también lo que tenemos es el espejo, un espejo grande artesanal también hecho a concha de mar. ¿Qué tal? Mi nombre es Claren Aburto Ábalos y en esta oportunidad voy a presentarle unos más de los trabajos que venimos elaborando de la Asociación Artesanos de Asia. Quiero presentarle un poquito más, son cuadros elaborados aquí de mi persona. Aparte de ello también tenemos lámparas muy representativas, algo novedoso, en lo cual el material es de bambú. Tienes también un portavino. Todos bien marcados y representando Asia. ¿Cuál es el precio de estos productos? El precio de estos productos son de 25 soles. Además también puedo mostrarle al público portarretratos también elaborados de nuestra asociación. Se sabe que Asia es muy rico en los materiales. Y también quiero exhibir el árbol de vida. Son trabajos elaborados, todo hecho a mano. Y también el atrapasueños. ¿Cuál es el atrapasueños? Este de aquí es el atrapasueños y este de aquí es el árbol de vida. Muy representativo. Eso es elaborado de la señora Doris Narváez. Como le indico, Asia más que nada se distingue en los sitios turísticos. Que también podemos rescatar la guacamalena, las lomas de Asia y nuestras playas. Se sabe que Asia es muy rico en las culturas. Les sirvo un poquito más de los cuadros elaborados de mi persona. Los materiales en los cuales nosotros trabajamos en respecto a las pinturas son todo a óleo, no certificados, con estudios también. Y bueno, eso es todo lo que puedo brindar de mi persona. Muchísimas gracias y bueno, le invitamos a que participen con nosotros y que también conozcas un poco más de nuestros productos. No somos emprendedores de aquí, del Distrito de Asia y bueno, espero que sea de su lado. Muchísimas gracias. Como verás, todos los trabajos que estamos exponiendo el día de hoy es para impulsar el turismo de nuestro distrito. Entonces, como verás, todos los trabajos es hecho aquí en nuestra zona, elaborado a mano, de manera artesanal. Aquí tenemos hecho en cuero, bordado con Asia Perú, tenemos lindos llaveros, tenemos las garzas de Chocaya. Entonces, tenemos aquí también esos lindos llaveros hechos en conchas. Tenemos variedad de modelos de llaveros, tenemos los lindos polos bordados con la guacamalena. Esos polos, ¿cuánto es el precio? El precio de los polos está a 35 soles. Nos pueden encontrar en el mercado Asia Tierra de Emprendedores y lo podemos dejar hasta 33 soles. Tenemos aquí en los polos de las lomas de Asia, tenemos los morrales en cuero también, como verás, lindos diseños. Tenemos todo, todo elaborado para impulsar el turismo. También vemos unas gorritas que dice Asia. Sí, esas gorritas están 25 soles. Como verás, nosotros queremos resaltar el nombre de nuestro distrito para que todas las personas conozcan Asia y vengan a nuestro distrito a conocer. Tenemos distintos lugares turísticos, como lomas de Asia, los humedales. Tenemos el museo de guacamalena. Entonces, por eso las gorras todas están inspiradas en nuestra zona. Aquí, como vemos, acá hay otro diseño, la guacamalena. Entonces, todos estos productos se han hecho y elaborado aquí en el distrito de Asia. Karine, ¿todos estos productos dónde los podemos encontrar? Nos pueden ubicar en nuestra página principal, que es Artesanos de Asia, y también nos pueden ubicar en el mercado Asia Tierra de Emprendedores, que se queda ubicado en el anexo Santa Cruz, frente a la plaza. Entonces, ahí pueden adquirir todos los productos artesanales que venimos realizando. Karina, tú como presidenta de esta asociación de artesanos, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo pensaste crear esta asociación de artesanos del distrito de Asia, que tiene como finalidad fomentar el turismo? Sí. Bueno, nosotros iniciamos en el 2013. Inicialmente, la comunidad campesina de Asia fomentaba lo que es el trabajo manual. Entonces, ellos nos brindaban algunos cursos. Y hubo un tiempo que decidieron, ellos iniciaron un proyecto, que es Lomas de Asia. Entonces, nosotros iniciamos prácticamente con ese proyecto. Nosotros iniciamos en el 2013 a elaborar pequeños productos, que la verdad, cuando iniciamos, no era este número de productos, sino eran unos cuantos. Iniciamos tres personas. Dentro de ellas está la señora Daniela Campos, mi persona, y la señora Albina. ¿Actualmente cuántas personas congregan esta asociación? Actualmente somos 12, 12 artesanos que venimos trabajando arduamente para que esta asociación pueda crecer. Si bien es cierto, Karina, esta asociación está fomentando el turismo. ¿Tienen algún apoyo de alguna institución, de alguna identidad? Recién en este año, ya las autoridades están poniendo, digamos, nos están apoyando. La verdad que sí debemos reconocer que en esta oportunidad, sí, el alcalde nos está brindando el apoyo de la parte turística, ¿no? Con el señor que está encargado en turismo. Entonces, sí, por esa parte, pero no económicamente, no nos apoyando económicamente, pero sí impulsando, fomentando. Siempre impulsando nuestras lomas de Asia, seguimos viendo las carteras Asia-Perú, las carteras de lomas de Asia. También, también podremos ver aquí los tocados que se hacían antiguamente, hombres y mujeres lo usaban. Entonces, tratamos de resaltar nuestra historia de nuestra zona. Aquí podrán, podemos ver también los cinturones, que lo utilizamos hombres y mujeres antiguamente. Entonces, todo eso ofrecemos aquí en nuestra asociación de artesanos de Asia. Tenemos por aquí estos lindos tejidos elaborados por nuestra artesana, una de las fundadoras de nuestra asociación, que es Daniela Campos. Como verán, todos los tejidos son inspirados en nuestra naturaleza, impulsando el turismo. Aquí puedes enfocar, no sé, mejor, está con los diseños de la guacamalena. Aquí tenemos también trabajos, ella también elabora estos lindos tejidos, con todos sus detalles. Mire, este lindo San Martín. Entonces, ella elabora todos esos hermosos trabajos. Aquí tenemos también el trabajo en bambú, este lindo barquito. Y siempre rescatando nuestra historia, ¿no? Tenemos también los caballitos de Totora. Antiguamente existían los caballitos de Totora. Entonces, tratamos de impulsar parte de nuestra historia. Y con la flor de mancaes, las payas. Tenemos aquí también un lindo avión elaborado de bambú. Y como verán, todos los tejidos elaborados, elaborados impulsando nuestro distrito de Asia. Tejidos, tejidos hechos a mano. Tejidos elaborados por la señora Daniela Campos. Y entonces, por acá, vamos a seguir apreciando. Vamos a seguir apreciando los pareos. Los pareos que eran, que antiguamente, los pareos de las payas. Entonces, como verán, todos esos diseños es elaborado a mano, de manera artesanal, por nuestras artesanas. Entonces, ahí ven, que también están a la venta. Y acá, como podrá ver, tenemos a nuestra paya. Y una vez más, agradecer a nuestro distrito de Asia por confiar en nosotros. Invitamos a todas las personas que desean incorporarse a Artesanos de Asia que se comunican con nosotros porque nosotros estamos guiando a que todo se incorpore en más personas. Podemos decir, el producto artesanal es infinito. La creatividad de las personas es infinita en realidad. Entonces, invitamos a todos a que se incorpore a la Asociación Artesanos de Asia que el único fin por lo que se ha formado esta asociación es impulsar el turismo de nuestro distrito. Ya, Karina, para ir terminando, ¿cuáles son tus últimas palabras? Agradecer a la población en general que nos viene respaldando, que nos viene respaldando, consumiendo nuestros productos, pese a que los turistas aún no vienen. Ellos nos consumen y la verdad, gracias por la confianza, gracias por ese respaldo, por el inmenso cariño que vienen teniendo los artesanos de Asia, que nos hacen incluso sus pedidos a través de las redes sociales y, como digo, ahorita actualmente estamos en el mercado Asia, Tierra de Emprendedores de Santa Cruz, que inclusive se van hasta allá. ¿Sólo en el anexo de Santa Cruz en el mercado pueden encontrar sus productos? Por el momento, sí, o mediante redes sociales, igual a mi domicilio. Yo soy la presidenta, entonces nos ubican en Santa Cruz, en Santa Cruz de Asia. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias, Karina. 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 Gracias, Karina.